¿Se ve? Sí, se ve, Julián. Ya, esto se los voy a enviar al grupo y, bueno, a ver, rápidamente voy a explicarlo. Probablemente ya han conseguido informes y en base a ello están trabajando. Probablemente no han empezado, igual de todos modos se los voy a explicar. Ya, voy a empezar a grabar y si alguien más lo puede, lo agradecería muchísimo. Ya. Bien, sabemos que todo empieza por una introducción, ¿no? En la introducción, ¿qué va a ir? Tiene que ir, por supuesto, la información referente y tiene que ser algo general sobre la máquina herramienta la cual ustedes estén trabajando, ya sea torno o ya sea taladro, ¿bien? Como, por ejemplo, ¿no? Cómo se usa, para qué se usa, qué operaciones realizan con el torno, qué operaciones realizan con el taladro y así. Posteriormente, los antecedentes, ¿bien? ¿Qué va a ir en los antecedentes? La historia de cómo es que se ha creado esa máquina, del por qué se ha creado esa máquina, ¿no? ¿Cuál era la necesidad que había para crear una máquina? Cómo ser el torno, cómo ser el taladro, ¿no? Además, en los antecedentes también tiene que ir lo que es la historia, ¿no? La historia de la maestranza en la cual ustedes se están enfocando. Yo les recomiendo que vayan a maestranza Arciénegar, porque es, la verdad, bien completo, bien completo. Los objetivos. Bien, los objetivos, va a haber un objetivo general y van a haber varios objetivos específicos. En el objetivo general, por ejemplo, a ver, conocer a cabalidad la máquina herramienta del torno, por ejemplo, o el taladro, conocer a cabalidad la máquina herramienta del taladro. Solo va a ser uno, el objetivo general. Los objetivos específicos, porque son varios, por ejemplo, ¿cómo sería? Podría ser describir la máquina herramienta el torno. Describir la operación del cilindrado, o describir la operación del avellanado, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Van a haber varios objetivos. Conocer, qué sé yo, o, sí, conocer la seguridad industrial y con la que se trabaja en la maestranza, y así. Sí, entonces, objetivo general va a ser uno, y objetivos específicos van a ser varios. Unos cinco objetivos específicos. Ahora, en el desarrollo de la práctica. En el desarrollo de la... Ah, algo más en objetivos. Que debe empezar, le puse terminar, pero empezar en infinitivo. ¿Cuáles son los infinitivos? Ar, er, ir, y todo eso, ¿no? Escribir, explicar, comunicar, entender, demostrar, pero todo tiene que ser de esa manera. En ar, er, ir. ¿Qué más? Desarrollo de la práctica, les decía. Aquí, pues, ustedes supongo que van a ir a una maestranza, y en esa maestranza, además que van a tener su... Aparte de ustedes visitar una maestranza, van a tener un taller gratuito que va a ser en la Politécnica. Bien, entonces, de todo eso que ustedes saquen fotos, van a poner en lo que es el desarrollo de la práctica, ¿no? Paso a paso. ¿Qué fue lo que se hizo? Van a poner tanto de lo que fueron a la Politécnica, y también van a poner de lo que han ido a la maestranza, ¿no? Lo que han visitado la maestranza. Y todo eso tienen que poner a detalle, paso a paso, paso a paso, lo que se ha realizado, ¿no? Lo que ustedes han visto, lo que ustedes han experimentado ahí. Entonces, eso va en lo que es el desarrollo de la práctica. Y la seguridad industrial, ahí ustedes van a ser buenos observadores y van a decir, ah, esta maestranza tiene señal ética, esta maestranza está ordenada, no está ordenada, está cumpliendo con las normas, y así. Y si no está también, bueno, esta maestranza, le hace falta esto, le hace falta esto, le hace falta lo otro. Y eso va en lo que es seguridad industrial. Ahora tenemos lo que es la conclusión. Bueno, la conclusión, ustedes van a hacerlo seguramente en base a lo que han hecho anteriormente, ¿no? Podrá ir primero lo que es en base a su introducción y posteriormente concluirlo o finalizarlo en base a lo que es su desarrollo de la práctica, ¿no? Lo que han aprendido ustedes. Y las recomendaciones, aquí lo que les decía, ¿no? En lo que es la seguridad industrial. En la seguridad industrial, para que no haya confusión con lo que es en las recomendaciones, aquí van a poner los cuidados que debería haber sí o sí en una maestranza. Y van a poner también los cuidados que se tiene o que trabaja, que se trabaja en la maestranza. Reitero nuevamente, los cuidados que sí o sí deberían deberían haber y deberían tomarse en cuenta en lo que es una maestranza y los cuidados que tome en cuenta la maestranza para su trabajo diario. Ahora, en las recomendaciones ya en base a lo que le falte a la maestranza ustedes van a hacer sus recomendaciones, ¿bien? Y finalmente los anexos. Los anexos son fotos, ¿bien? Fotos de todo lo que ustedes han tomado, fotos acá de internet, fotos de lo que han tomado, ¿no? En su práctica y todo eso ver en anexo. Y por favor, las fotos que pongan en su informe debe ir con un pequeño pie de página si vale el término, abajito, ¿no? Con su explicación qué es lo que están mostrando ahí, ¿no? Porque puede que la ingeniera lo ve y ¿qué será lo que me están mostrando? Yo no entiendo qué será eso. Entonces, para que se comprenda mejor, debe poner abajito de su foto una pequeña explicación. ¿Y qué más? Aquí hay una pequeña nota y, bueno, el margen, esto de acá, a ver, a ver, vamos a anotar mejor aquí, el margen, bien, margen, 2 o 2.5, más recomendable 2.5. También tenemos, ¿qué más? Letra Arial 12, ¿bien? letra Arial 12, con borde de página, en realidad, cuando es un proyecto ya así bien elaborado, es sin borde de página, ¿no? Pero, como ahora no es esa la ocasión, pues, le van a poner borde de página, así como esto ya, le van a poner margen, digamos. Y, también tiene que tener el encabezado y pie de página. Ahora, lo que le vayan a poner en el encabezado va a depender de ustedes, ¿bien? Y, de preferencia, no utilicen aquí el color rojo, ¿sí? Como yo lo hice, yo solo lo hice para mostrarles a ustedes, qué sé yo, el formato, nada más, no hay que quede claro cada punto. Pero, en su trabajo, no utilicen el color rojo, por favor. Todos los, ya sea utilicen el azul, lo utilicen el color negro, para lo que es las letras, ¿no? Y el espaciado entre reglón y reglón, esta es la espaciada entre reglón y reglón, va a ser de 1.5. Y la cantidad de páginas entre 40 a 45. Bien, esto es todo acerca del formato. Si tienen alguna duda, es ahora que me lo digan. ¿Tienen alguna duda, chicos? Auxiliar, en los anexos, ¿no podemos ir colocándolo así en medio del informe o si tiene que ser al final? No, tiene que ser al final, por eso existe un formato, ¿verdad? Introducción, antecedentes, objetivos, entonces, todo es literal, 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 o sea, puras letras y ya al final van en los anexos, al final. ¿Alguna otra duda que tengan? Claro, por ejemplo, digamos que el tema sea un ya torno, torno CNC, digamos, ¿no? Ahí ya más, más claro que el agua, ¿no? Tiene que trabajar con el torno, tiene que trabajar con el torno. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a describir o va a poner información referente a lo que es el torno, ¿no? ¿Qué operaciones se realizan en un torno? Ya en los antecedentes, ¿cuándo fue que se creó el torno o por qué es que se creó el torno? ¿Qué necesidad había para crear esa máquina de herramientas? Bien, y así sucesivamente. Va a trabajar en base al torno y posteriormente tiene que, en el desarrollo de la práctica, tiene que ser más específico ya en su operación de usted. Bien, el torno CNC, por ejemplo, por lo general el torno CNC se utiliza cuando es fabricación o producción en serie, producción en serie. Entonces, ¿ustedes qué pieza se va a producir en serie? Se enfocan en esa pieza y entonces, paso por paso, indican cómo es que ha sido fabricada dicha pieza. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Me dejo entender? Trujillo, creo que fue el que preguntó. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más que tengan respecto al formato? Pasaría algo, auxiliares. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos pasaría, sé que se nos olvida en algún punto, usted estaría dispuesta a poder contestar, no sé qué, nos olvidamos, podemos poder decirse el margen, el tipo de letra, cosas así. ¿Cómo? O sea, sí que nos olvidamos, finalizando el informe, ¿no? Le preguntamos, pucha, por ahí, nos olvidamos el tipo de letra, le podemos preguntar auxiliar, el tipo de letra. O sea, quiere decir que usted está pendiente para poder preguntarle a usted y que nos responda después. Claro, pueden preguntarme, yo les he dicho, no sé, cualquier duda que ustedes tengan pueden preguntarme. ¿Y la más puede ser o solo mensaje? Mejor si es mensaje, porque a veces estoy trabajando y ya en caso que no les responda el mensaje, lo más ideal sería que me hablen en la nochecita, digamos. La nochecita, tipo 8 puede ser, tipo 7, no sé. Tiempo 9, 10. Listo, gracias. A veces estoy despierta en la madrugada, entonces si me pescan en línea en la madrugada, una llamadita no está de más. Gracias. Ya, ¿alguna otra duda que tengan? Ya creo que no hay dudas, entonces esto se los voy a mandar al finalizar la clase de todos modos y conjuntamente con los informes, ¿sí? Que les había dicho. Y empezamos con la ayudantía. Ya. Se puede ver donde dice factores del torno, creo que sí, ¿no? Creo que sí. De todos modos, ¿alguien que confirme? Sí, 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 Entonces empezamos. Hoy hay pocos participantes en la ayudantía, deben tener examen de alguna otra materia, ¿no? Tal vez de control, qué sé yo. Saben ser más personas. Bien. Esta es una pregunta de examen, chicos, lo que viene a ser los factores del torno. A ver. Bien. Aquí vamos a hacerlo. Entonces, para lo que viene a ser el torno, cuando venga esa pregunta de cuáles son los factores del torno o del taladro, cualquiera que sea el caso, ustedes tienen que hacer un pequeño dibujo. Yo lo hago de esta manera. A ver. Y tienen que utilizar pizarra, así que por favor, chicos, practiquen en la pizarra, practiquen, porque la ingeniera lo pide en pizarra. Esta pregunta siempre es explicada en pizarra. Y de no ser así, es probable que, es probable que se aplacen, ¿sí? Es probable que los aplacen por nada más. Entonces, vamos a dibujar. Ya. Ya. ¿Qué es lo que estoy dibujando acá? El torno. Sí, el torno estoy dibujando. Ya. Pero este, esto de verde, va a ser el auxilio. Bien. Esto de verde va a ser el auxilio. Bien. Esta parte de acá llegaría a ser, a ver a alguien que se dé cuenta. El cabezal. Exactamente. ¿Quién fue el que dijo el cabezal? Andrade. Ya, Andrade. Cabezal fijo. Y, finalmente, esta es la pieza que se va a mecanizar. Bien. Esta es la pieza que se va a mecanizar. Ahora, los factores más importantes del torno van a ser la velocidad de corte, velocidad de rotación, aquí lo voy a anotar, velocidad de corte, velocidad de rotación, y la velocidad de avance. Bien. Esas son son las tres fórmulas principales que ustedes deben manejar. Empecemos con lo que es la velocidad de rotación de la pieza. A ver, vamos a tratar de escribir en texto. Ya. Vamos a empezar con la velocidad de rotación de la pieza. La velocidad de rotación, que también lo puede denominar con lo que es la letra N. Bien. V, R o N igual, lo mismo. ¿Qué me dice la velocidad de rotación? Resulta que esta es directamente proporcional a la velocidad de corte. Bien. Es directamente proporcional a la velocidad de corte. Además, es inversamente proporcional al diámetro. ¿Al diámetro de qué creen? Al diámetro de la pieza. Bien. Porque lo que se va a mecanizar es la pieza. Entonces, ¿qué me trata de explicar esta pequeña regla? Es decir, que mientras mayor sea la velocidad de rotación de la pieza, porque eso es lo que va a girar en el torno, recuerden, lo que gira es la pieza. ¿Ya? Lo que gira es la pieza. Entonces, mientras mayor sea la velocidad de rotación de la pieza, el corte que se va a dar va a ser más rápido. Recuerden que dice, ¿no? Que es directamente proporcional a la velocidad de corte. La velocidad de rotación es directamente proporcional a la velocidad de corte. Además, también decía que era inversamente proporcional a este diámetro, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más delgada sea la pieza a mecanizar, esta va a girar más rápido, o dicho de la otra manera, si la pieza a mecanizar es un poco más robusta, un poco más voluminosa, pues, esta va a girar un tanto más lento, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es la velocidad de rotación. Ahora, ¿qué me indica la velocidad de rotación? O en todo caso, ¿cuál es la fórmula? Bien. La velocidad de rotación decía que era directamente proporcional a la velocidad de corte. Velocidad de corte. Directamente proporcional a la velocidad de corte. Además, por mil sobre vamos a hacer otro aquí y acá sobre decía también que era inversamente proporcional al diámetro de corte. Bien. Entonces, la fórmula me indica pi pi por el diámetro de corte. Por el diámetro de corte. Ahora, la velocidad de corte, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad de la velocidad de corte? La unidad de la velocidad de corte es metro sobre minuto. Metro sobre minuto. Y la del diámetro de corte, la del diámetro de corte es milímetro. Bien. Ahora, aquí hay un mil. ¿Para qué creen que se ha puesto este mil en la fórmula? ¿Para qué creen que se ha puesto ese mil en la fórmula? Para convertir los metros en milímetros. Exacto. Para que se pueda obtener una misma unidad o al finalizar, digamos, ¿no? Para que se pueda tener o un dato en todo caso, todo debe estar en las mismas unidades. Entonces, yo diré que un metro un metro es igual a mil milímetros. Entonces, aquí tranquilamente ¿qué se va a ir? Se van a ir lo que es el metro con el metro. Entonces, esta unidad o la velocidad de rotación ¿en qué quedaría? ¿en qué milímetros? Ah, no, igual acá, miren, se van los milímetros, también se van. ¿Bien? Los milímetros también se van. Los milímetros también se van. ¿Bien? Aquí, miren, milímetro y milímetro, también se van los milímetros, se va el metro, también se van los milímetros. Y ahora, ¿qué es lo que que me queda? Aquí me quedaría me quedaría uno sobre minuto. Uno sobre minuto o también dicho de otra manera, minuto a la menos uno. ¿Bien? Me quedaría de esa manera. Uno sobre minuto o minuto a la menos uno, que es lo mismo. O también, de manera directa, ustedes pueden decir que la velocidad de rotación, la unidad, en todo caso, es revolución por minuto. Cualquiera de esas tres que ustedes digan, está bien. Y mejor si recalcan la última que mencioné a la ingeniera, revoluciones por minuto, porque cuando ustedes hablan de vueltas y todo, van a ir lo que son las revoluciones, las vueltas por minuto. Entonces, revoluciones por minuto. Cualquiera de esas tres está bien para que ustedes definan lo que es la velocidad de rotación. Ahora vamos a la siguiente. La otra fórmula es texto. Bien. La otra fórmula es la velocidad de corte. También tenemos lo que es la velocidad de corte. Y esto va a ser igual a qué? La velocidad de corte va a ser igual al diámetro, diámetro de corte de la pieza, porque recuerden que lo que se va a mecanizar es la pieza, por pi por la velocidad de rotación. Entonces, yo voy a poner en usted, igual, como les dije, pueden poner n o br, ya? Cualquiera de las dos está bien, es lo mismo. Sobre mil. Bien. Esa sería la fórmula de la velocidad de corte. Ahora veamos las unidades. Y ya. El diámetro de corte de la pieza, ¿en qué unidades estarían? Milímetro, claro, milímetro. Aquí está, ¿no? Aquí está, en milímetro. Luego pi, que es un número, bien, y luego n. ¿Cuál es la unidad de la velocidad de rotación? Un metro por minuto. Cualquiera de estas tres, ¿no ves? Revoluciones por minuto, uno sobre minuto, o minuto a la menos uno. Esta es la que la que hemos desarrollado, ¿no? Esta es de acá. Esta es de acá. Entonces, tenemos que la velocidad de rotación es igual a uno sobre minuto. Bien. Uno sobre minuto. Y luego, aquí tenemos este mil. Y este mil simplemente es utilizado como un factor de conversión. ¿Para qué vamos a ocupar este mil? En este caso, yo diré lo mismo que acá. En un metro, en un metro, hay mil milímetros. En un metro, hay mil milímetros. Bien. En un metro, ups. Ya, ya se nos va a acabar el tiempo. En un metro, hay mil milímetros. Entonces, ¿qué es lo que se me va a ir acá? Se me van a ir los milímetros. Se me van a ir los milímetros. Este milímetro se va a ir con este milímetro. Entonces, recuerden que todo esto está sobre mil. Diámetro de corte por pi por n dividido entre mil o sobre mil. Entonces, bien, si hacemos lo que es extremos con extremos, medios con medios, la unidad de la velocidad de corte quedaría en ¿en qué quedaría? En metro sobre minuto. Entonces, ya tenemos lo que es la velocidad de rotación, tenemos lo que es la velocidad de corte. Y para que ustedes se den cuenta, ¿no? Decía que la velocidad de rotación es directamente proporcional a la velocidad de corte. Y aquí también es lo mismo, velocidad de corte va a ser directamente proporcional a la velocidad de rotación. Bien, y finalmente tenemos lo que es la velocidad de avance. Hicimos esta y hicimos esta y nos toca la velocidad de avance. Texto. Ya tenemos lo que es la velocidad de avance. La velocidad de avance va a ser igual a N que ya sabemos que es N por S. Bien, eso es lo Espera un momentito chicos, por favor. Ya, ya volví. Perdón, aquí tenemos lo que es la velocidad de avance. La velocidad de avance va a ser igual a N por lo que es la longitud de la pieza. Bien, aquí me estaba confundiendo. Entonces, aquí tenemos lo que es la velocidad de avance. N que es la velocidad de rotación y esta F mayúscula va a ser igual a la longitud de la pieza, la velocidad de avance. Bien. Ahora vamos a las unidades. Dibujar. Bien. La velocidad de rotación ya sabemos cuál es su unidad. Es uno sobre minuto. Es uno sobre minuto. Entonces, tenemos uno sobre minuto. Y luego tenemos la longitud de la pieza. La longitud de la pieza que va a estar en milímetros. Bien. La longitud que va a estar en milímetros. Ahora, entonces, la unidad de la velocidad de avance quedaría en milímetros sobre minuto. Entonces, ya tenemos que la unidad de la velocidad de corte va a ser igual metros sobre minuto. Tenemos la unidad de la velocidad de rotación que va a ser igual a uno sobre minuto y finalmente tenemos la unidad de la velocidad de avance que va a ser igual a milímetros sobre minuto. entonces, esas zonas si vale el término los tres factores principales de lo que viene a ser el torno. Bien, igual en el taladro se los voy a explicar aunque en realidad no es no es mucha la diferencia. Bien, es casi prácticamente la misma fórmula. Ahora, ¿qué más? ¿Lo puedo borrar todo esto, chicos? De todos modos, está grabado, digamos, ¿no? Sí, lo puedo borrar. Ya, vamos a borrar. Quedan cinco minutos todavía. Hay tiempo. Una fórmula igual que es muy importante que me la estoy comiendo, me la estoy olvidando es la potencia de corte. La potencia de corte ¿de qué? ¿Qué es lo que corta? Es la herramienta, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una fórmula que es la potencia de corte. La potencia de corte va a ser igual a la fuerza de corte, ¿sí? FC, ups, ya, fuerza de corte FC por la velocidad de corte, por la velocidad de corte. Ahora, las unidades de la fuerza de corte es igual a lo que es Newton, bien, va a ser Newton, o puede ser también kilogramos fuerza por metro, por metro sobre segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya saben, la fuerza de corte va a ser igual a Newton o kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y la unidad de la velocidad de corte, de la velocidad de corte va a estar en metros sobre segundo, bien, en metros sobre segundo. ahora, la unidad final, la unidad final de lo que es la potencia de corte va a ser igual a qué? A watts o a watts o a vatios, como ustedes quieran llamarlo, bien, a watts o también va a ser igual a Newton, Newton, bien, porque todo esto es Newton, todo esto es Newton, lo mismo, bien, Newton por metro sobre segundo, bien, entonces, esa sería la fórmula y la unidad de lo que viene a ser la potencia de corte, bien, a tomar en cuenta esas cuatro fórmulas y con sus unidades, porque la ingeniera sí o sí lo pide, bien, entonces, ya va a acabar, ya va a acabar, faltan dos minutos, ¿tienen alguna duda hasta acá sobre estos tres o cuatro factores que he mencionado acerca del torno? Son puras fórmulas. Bien, perdón, perdón, sí, sí, tiene toda la razón, solamente segundos, sí, sí, toda la razón, toda la razón, bien, entonces, reitero nuevamente, bien, Newton metro sobre segundo, bien, gracias por la observación del compañero, bien, ¿algo más? algo raro que vean que haya hecho, igual, están en todo su derecho de corregirme, bien, ¿quién fue el que corrigió? Trujillo, va recuperando sus puntos, ¿no?, que le he descontado, bien, Trujillo, ¿alguno otro lado que tengan, chicos, para finalizar la reunión, ya que queda menos de un minuto, y les voy a mandar un nuevo link para que continuemos, ya, voy a finalizar entonces la reunión, y les mando otro link, Recording Stop, Continuamos, apenas hemos nombrado cuatro factores, a ver, qué hemos hecho, qué hemos hecho, velocidad de rotación, el avance, velocidad de avance, la potencia de corte, bien, ya, bien, admitir, ok, ok, algo que, algo que, algo que no he, no he mencionado, o bueno, sí, sí lo he, sí lo he mencionado, pero no lo, no lo he escrito, digamos, no lo he escrito, a ver, ya, voy a hacer rápidamente el dibujito del torno, ya, y la pieza, por cierto, a la ingeniera le gusta el color rojo, le gusta, le gusta que trabajen con ese color, anotar, seleccionar, y ya, ahora sí, la puede grabar, y está bien, y está bien, ahora sí, bueno, en el torno, yo les había dicho, tenemos, la velocidad de rotación, tenemos, la velocidad, tenemos la velocidad de avance, y también tenemos, ¿qué más? ¿qué más chicos? Velocidad de corte, velocidad de corte, bien, ya hemos desarrollado la fórmula de cada una de ellas, bien, hemos realizado la fórmula de cada una de ellas, pero no, no lo hemos indicado gráficamente, y lo que la ingeniera pide es que lo, que lo expliquemos gráficamente, aparte del desarrollo de la fórmula, que son esas tres principales, también tienen que poner, cómo es que es, es la velocidad de rotación, o cómo es que va la velocidad de avance, velocidad de corte, vamos a empezar con lo que es la velocidad de avance, el buril se va a desplazar de manera longitudinal, a la pieza, la pieza que se va a mecanizar, que es la que está de rojo, esta es la velocidad de avance, pero qué es lo que se va a desplazar longitudinalmente, es la pieza, es el, perdón, es la herramienta, en este caso, la herramienta, cuál es la herramienta que utilizamos en el torno, cuál es la herramienta que utilizamos en el torno, eso lo mencioné en la anterior ayuda antiguo, vamos chicos, el buril, es el buril, bien, es el buril, entonces, lo que se desplaza de manera longitudinal, lo que se desplaza de manera longitudinal, va a ser el buril, el buril se va a desplazar de esta manera, longitudinal, al eje de la pieza, o paralelo al eje de la pieza, en todo caso, porque se va a desplazar de esta manera, y por esa razón, se dibuja, o se representa gráficamente, así lo que es la velocidad de avance, bien, por la manera en cómo es que el buril se va a ir desplazando, desde un extremo hasta el otro extremo de la pieza, y de manera longitudinal al eje, ¿qué más? También tenemos lo que es la velocidad de rotación, la velocidad de rotación, negro, negro, ok, lo que va a girar, va a ser el husillo, bien, lo que va a girar, va a ser el husillo, y automáticamente, eso va a hacer que gire también así, la pieza, bien, entonces, la velocidad de rotación simplemente se le explica de esa manera, o se la representa gráficamente en todo caso, de esa manera, la velocidad de rotación es porque la pieza va a estar girando de manera continua mientras va a ser mecanizada, bien, y también vamos a tener lo que es la velocidad de corte, bien, ¿qué es lo que va a humzar a la pieza? ¿qué es lo que va a chocar a la pieza? ¿qué es lo que va a desgastar a la pieza? Pues, es el buril, entonces, la velocidad de corte va a ir de esta manera, la velocidad de corte va a ir de esta manera, porque con cierta fuerza bien, con cierta fuerza, este buril va a punzar la pieza que se va a mecanizar, entonces, por esa razón se le denomina velocidad de corte, bien, ahí va a influir también lo que va a ir girando la pieza, por eso les mencionaba al comienzo que hay una pequeña relación, ¿no?, entre la velocidad de rotación y la velocidad de corte son, les había dicho que es directamente proporcional, entonces, reitero nuevamente lo de la velocidad de corte, ¿no?, que el buril es el que va a punzar, es el que va va a cortar a la pieza, bien, o va a desgastar, pero se lo dibuja o se lo representa gráficamente de esta manera, porque con cierta fuerza este va a punzar a la pieza que se va a mecanizar, entonces, aquí tenemos nuevamente las tres fórmulas, o, ¿ven?, los tres factores principales, velocidad de rotación, velocidad de avance y lo que es la velocidad de corte, y así tienen que explicarlo en su dibujo también ustedes, bien, ahora, ¿qué más?, ¿qué otro factor me faltaba?, ya, me faltaba lo que es el tipo de material a mecanizar, bien, y también, si no está anotado por ahí, pero va a importar mucho lo que es el material, el material de la herramienta, ¿de qué material creen que está elaborada esta herramienta? hay, obviamente, hay varios, ¿no?, hay varios materiales, pero el más reconocido, bien, esta es la herramienta, ese es el burilo que acabo de señalar, ¿de qué material creen que está elaborado? ¿de tuxteno? Ya, está bien, va al tuxteno, sí, la vidria, exactamente, bien, está bien lo que dijo la compañera del tuxteno, pero, para la ingeniera, para la ingeniera, ahí hay otros más aparte del tuxteno, bien, hay otros más, entonces, de titanio y así, hay varios, ¿no?, molideno, hay varios materiales, pero, a la ingeniera usted le tiene que decir la vidria, bien, o guidia, como usted quiera, a ver, la vidria es un material que posee bastante dureza, bien, ¿por qué posee bastante dureza? Posee bastante dureza porque este está conformado por un aglomerado de otros materiales, ¿no?, está conformado en una mezcla de varios materiales, en pocas palabras, es una mezcla de varios materiales, ¿cómo ser?, aquí entra lo que es el titanio, entra el molideno, entra el tuxteno, entonces, al mezclar todos esos materiales que son, que poseen bastante dureza, entonces, la, la guidia, bien, llega a ser la mezcla de todo ello y por ende va a poseer todavía bastante dureza porque es una mezcla, es una aleación la guidia, bien, entonces, si la ingeniera le pregunta de qué material está elaborada la guidia o la herramienta del torno, ustedes ya saben, las preguntas pueden, pueden variar, ¿no?, entonces, cualquiera de las dos maneras que llegue la pregunta es la guidia y ya saben, la guidia es un material que posee bastante resistencia debido a que hay una mezcla de varios elementos, bien, ya está, a otro nombre, por cierto, otro nombre con el cual se lo conoce a la guidia es el carburo de wolframio, así se lo conoce como el carburo de wolframio, bien, otro dato que si quieren se lo mencionan al ingeniero o si quieren ahí nomás, carbono de wolframio, ya, eso es todo y en cuanto a la herramienta, ¿qué más? Ya, ahora vamos a lo que es la profundidad de corte, la profundidad de corte, ¿cómo lo puedo explicar esto? A ver, ya, a ver, espero que lo puedan entender, que lo Ahora sí. Ya. Bien. Aquí tenemos lo que es nuestra herramienta de corte. Tenemos nuestra herramienta de corte. Ese va a ser nuestro guril. Eso va a representar nuestro guril. Bien. Entonces, ¿cómo podemos expresar la profundidad de corte? Ya. Este guril, a medida que la pieza vaya girando, a medida que la pieza vaya girando, el guril va a ir retirando material. Va a ir mecanizándola esta pieza, ¿no? Ya sea desgastando, puliendo, pero la cosa es que va a ir desgastando parte de esta pieza. Ustedes se preguntarán, ¿qué son estos círculos? Hagamos de cuenta o recordemos o tomemos lo que son los conceptos de dibujo 1 o dibujo 2. Aquí vamos a tener a lo que es el observador. Bien. Entonces, ustedes saben que las piezas con las que se trabajan son piezas ya sean cilíndricas o pónicas. Entonces, si yo pongo aquí el observador, bien, para ver esta pieza, esta pieza roja de acá, bien, lo que voy a ver va a ser así, una circunferencia. Bien. Va a ser una circunferencia. Entonces, este es el diámetro inicial. Este, esto va a ser el diámetro inicial. Bien. ¿Y qué va a suceder? A medida que la pieza vaya girando, el guril, el guril o la herramienta de corte, por supuesto, va a ir desgastando la misma, va a ir desgastando esta pieza. Entonces, de tal manera que esta va a quedar en un diámetro menor. Bien. Entonces, vamos a tener un diámetro inicial y vamos a tener también lo que es un diámetro final. El diámetro inicial, por supuesto, va a ser la pieza antes de ser mecanizada y el diámetro final ya va a ser cuando la pieza haya sido mecanizada, haya sido desgastada. Entonces, por supuesto, vamos a obtener un diámetro menor. Bien. Y creo que había quedado medias con lo que es el tipo de material a mecanizar. Como les decía, ahí hay que tomar en cuenta de qué material es la pieza. Bien. De qué material. Si estamos hablando de un aluminio, si estamos hablando de un acero, aceros aliados, si estamos hablando de hierro fundido. Entonces, aquí yo les decía en la anterior clase, aquí entra también el tema de lo que es la dureza. Dureza Roswell, Briner y Beakers. Aquí entra. Igual, de la misma manera. La pregunta puede venir así, ¿no? Si la pieza que está mecanizando usted, si la pieza que está mecanizando usted es de aluminio, ¿con qué método, con qué método de dureza usted podría definir cuándo es ese material? A ver. ¿Con la dureza de Briner? ¿Qué dice el resto? ¿Qué material les dije? Aluminio. Aluminio, ¿no? Aluminio. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con el compañero? Está correcto. Porque con el método de dureza Briner, vamos a definir la dureza de los materiales que son relativamente blandos. Entonces, las preguntas van a venir de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué tal si la pieza que usted está mecanizando, escuche bien, la pieza que usted está mecanizando es de hierro fundido? ¿Con qué método de dureza usted definiría cuándo duro es dicho material? ¿Hierro fundido, dijo Auxiliac? Sí. ¿Con qué creen? ¿Con cuál método de dureza ustedes definirían, digamos, no? Sí, puede ser Rowell o también puede ser Vickers, ¿bien? Porque recuerden que ustedes en el proceso de fundición, ustedes hacían o trabajaban con lo que es el hierro fundido, ¿bien? Trabajaban con lo que... ¿Y por qué dice hierro fundido? Pues porque lo están fundiendo, pues, ¿no? Por eso dice hierro fundido. Entonces, ya de esa manera que ustedes deberían definir, ¿no? Pero no solo vayan a decir método de dureza o Brinell o Rowell o Vickers. También tienen que explicar el método de dureza, ¿bien? No se queden con eso, tienen que explicar también el método de dureza. Así que, grábense eso, por favor, chicos, ¿sí? Las preguntas se van a repetir en otras palabras, porque ese tema en realidad le corresponde a todo esto. Pero la ingeniera lo decidió meter en el primer tema, ¿bien? Entonces ya la tienen un poco más fácil. Ahora, ¿queda alguna duda respecto a lo que es la profundidad o respecto a lo que he explicado? ¿Tienen alguna duda o continuamos? O lo dejamos ahí. ¿Qué? A ver, la tolerancia es de 0,05 milímetros. Este es el margen de tolerancia, ¿bien? En milímetros, ¿sí? Es en milímetros. ¿Bien? Es en milímetros la tolerancia. Sí, es en milímetros. ¿Quién preguntó? Ya, muy bien, Trujillo. Más cinco puntos, Trujillo. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Más trans, Arciénega. Más trans, Arciénega. Que yo sepa, no. No sé cómo será ahora, pero que yo sepa, la verdad, no. Ustedes van y es como que los atienden, digamos, ¿no? Pero mucho mejor, ¿no? Si sacan un permiso y así tal vez lo pueden atender con más tiempo, ¿no? O les pueden explicar mejor acerca de su operación, ¿no? Pero que yo sepa, no se necesita permiso. En cuanto a la visita que vamos a hacer al laboratorio de la Politécnica, más o menos, ¿qué día va a ser? La visita va a ser el día lunes, ¿bien? Ya les voy a informar, hoy día en el grupo, la visita va a ser el día lunes. A partir de las ocho de la mañana. Van a estar divididos en dos grupos. Y no solo van a hacer tornería, van a hacer también soldadura. ¿Bien? Van a hacer tornería y también van a ver lo que es soldadura. Para evitar que todos estén bien apegados. Y además se puede entender, ¿no? Se pueda comprender mejor la explicación del operador. Ah, sí. Entonces no sería en el horario de clase. No, no va a ser en el horario de clase. Lamentablemente, no. Porque va a ser toda la mañana el taller. Toda la mañana, ¿sí? Todos los grupos vamos a entrar en el mismo horario. El problema es que el lunes... Bueno, yo tengo... Recording stopped. De siete a nueve y cuarto. Pasa que como estas... No habría problema si se trata de un alumno, digamos, ¿no? Pero si varios alumnos tendrían ese problema, estarían saturando tal vez al otro grupo, ¿no? Entonces... Ya vamos a ver... Voy a ver en el grupo cómo le hacemos para los del primer grupo y para los del segundo grupo. Porque así o así van a entrar en dos grupos. Para cada grupo va a ser horas. Dos horas, creo. Algo de dos horas. Para cada grupo. Y en esas dos horas van a hacer lo que es tornería y también va a ser soldadura. Entonces, ya voy a ver cómo le hago. Seguramente van a haber personas que van a poder en el primer horario y van a haber personas que van a poder en el segundo horario. Pero ya les voy a informar bien eso en el grupo, ¿sí? Y respecto a los certificados, chicos, no van a pagar, la verdad, porque creo que no está bien, digamos. No es bien visto que ustedes paguen por un certificado, digamos, ¿no? Entonces, no se preocupen por el certificado. Bien. No sé si queda alguna duda respecto a lo que hemos avanzado. Para dejarle aquí la ayudantía, ya va a ser las cuatro y media. Bien. ¿Tienen alguna duda? Hoy solo hemos hecho los factores del torno. La próxima clase vamos a tener que hacer lo que es el ángulo, ¿bien? El ángulo. Y también nos falta cerca del taladro. Es un tema, la verdad, que es extenso este tema de máquinas y herramientas. Entonces, tampoco los quiero cargar, digamos, ¿no? O aburrir. Entonces, prefiero dejarlo acá y continuar así. No sé, ¿tienen alguna duda? Un favor, la Soutira. ¿Será que lo podés subir al documento para ir estudiándolo, no? Es que lo que pasa es que no lo subió ni la grabación ni la entrega de ayudantía. Alguien me pasó la grabación. Voy a intentar a ver subir nuevamente. No recuerdo quién me pasó la verdad. Puede que esté aquí, puede que no esté la persona. Pero si puedes subirlo directamente al Classroom, hágalo bien. O copiar y pegar el link. Todas las personas creo que pueden hacerlo. Así que si tienen los videos, súbanlo, por favor. Se lo agradecería muchísimo, ¿sí? Pero voy a tratar de subirlo así. ¿Alguna otra cosita más? ¿Algo más? Documenta también, por favor, si puede. ¿Perdón? Documentale. Ya, está bien. Está bien, está bien. ¿Algo más? No, señora. Creo que no, ¿no? Entonces aquí dejamos la reunión, la verdad. ¿De qué acaba la presencia? Ah, ya. Para, creo que usted fue el que me pasó, ¿no? Vaya, Ballesteros o Signacio. Creo que fue. Ya. Más tarde lo subo, del anterior y de esta más. Ya, listo, listo. Muchas gracias, José Ignacio. Bien. Entonces, ya. No hay más, chicos. Dejamos aquí la clase. Hasta luego. Ah, por cierto, por cierto. Creo que, como ahorita es tiempo de política, y ustedes ya saben, es como que me están pidiendo de un lado y del otro también que dé auxiliatura. Entonces, voy a dar auxiliatura. Y en esas auxiliaturas voy a avanzar acerca de varios temas de sus operaciones. ¿Sí? Voy a aprovechar ahí porque me han estado pidiendo ayudantías particulares y no estoy segura de poder dar por mi tiempo. Entonces, aprovechen de entrar a esas ayudantías, chicos, que voy a estar haciendo de diferentes temas. Y además, que eso les va a servir para su examen. Porque ya saben, la ingeniera a veces no solo pregunta de su tema, sabe preguntar de otros temas. Entonces, ustedes ahí ya van a tenerlo en su cabecita, ¿no? Entonces, se los invita, chicos, ¿sí? Para cualquiera de las planchas que sea, X las planchas que sea. Pero el contenido de la ayudantía es lo que les va a servir a ustedes para su examen, ¿sí? Van, voy a, como les digo, voy a hacer, voy a aprovechar de enseñar varios temas de sus operaciones de ustedes. Entonces, ahí, sí, más que todos los rectificados, porque en los rectificados siempre es un dolor de cabeza, ¿sí? Más que todos los rectificados y así. Varias operaciones, ¿sí? Bueno, ya. Entonces, eso sería todo. Hasta luego, chicos. Se cuidan. No se olvide, José Ignacio, por favor. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, Iliar. Hasta luego. Gracias. Gracias.